¡Vaya! ¡Pomba! ¡Papuerto Rico! Tiene Ño Mercedes Con bomba si tú no llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Ay, tiene que sonarla bien Porque ese hombre tiene fama Tiene los tiempos de ayer Esclavo del tiempo de España Tiene Ño Mercedes Con bomba si tú no llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Dale, bomba ese mulato Y se tira de la cama No importa que sea la una O las seis de la mañana, oye Tiene Ño Mercedes Con bomba si tú no llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Alma de Carabalí Con sangre que es pura flama Y se vuelve un sajorí Cuando con bomba lo llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si tú no llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Llega Ño Mercedes Con bomba si tú no llamas Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Llega Ño Mercedes Llega Ño Mercedes Con bomba si lo reclamas Con bomba si lo reclamas Yo sé, la bomba se llama Con bomba si lo reclamas Con bomba si lo reclamas Ese negro se da lija, con bomba si lo reclama Ese negro y su botija, con bomba si lo reclama Ay con bomba, con bomba, con bomba, con bomba Ay con bomba, con bomba y con gana, con con bomba Ay sabor, azúcar, azúcar Vaya la gente de Ponce Con bomba si lo reclama Con bomba si lo reclama Ay, esa bomba a mí me llama Yo me cede, yo me cede Ese negro tiene fama Pompompasí lo reclamas Pompompasí lo reclamas Yo me cede, yo me cede Con bomba si lo reclama Alma de carabalí Con bomba si lo reclama Con sangre de pura plama Con bomba si lo reclama Y se vuelve a usar oír Con bomba si lo reclama Cuando con bomba lo llama Con bomba si lo reclama Con bomba si lo reclama